Del 4 al 17 de octubre, Quintana Roo cambia a color verde en el semáforo de riesgo epidémico federal. Esto luego de alcanzar nueve puntos conforme a la evaluación del lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19. Así lo anunciaron autoridades federales. Sin embargo, el estado continuará en color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal con las mismas restricciones, con vigencia el 10 de octubre, tanto en la zona norte como sur, debido a las condiciones locales que aún se viven en la entidad. Quintana Roo registra un promedio de 70 a 101 casos diarios de coronavirus, de acuerdo con la información diaria que emiten las autoridades de salud, y el nivel de ocupación hospitalaria se sitúa en el número 11. No obstante, se espera que en dos semanas la cifra de contagios baje y con ello decretar el color verde en todo el estado, algo que hace muchos meses no sucede. En el mapa nacional, en total son nueve estados en color verde, 22 en amarillo, uno en naranja y ninguno en rojo. Por lo que exhortan a la población a seguir aplicando los protocolos sanitarios a fin de evitar la propagación del virus. En edición Juan Martínez, Erika González para 24 Horas Quintana Roo.